Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de hita Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Que sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Oh 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 Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte